Vamos a pegar un repaso a las opiniones y reacciones sobre el segre y esforce del resto de creadores de contenido. A ver si se han llevado también las manos a la cabeza, qué han dicho al respecto y, bueno, un poco las impresiones que se han llevado del veredicto sobre todo. A ver, empezamos con Gaviria y Chang, que creo que estuvieron retransmitiendo desde Red Bull, creo, no lo sé, lo desconozco, porque a veces hacen dupla para ello, porque si no, no los ve nadie. Entonces, a ver, déjame que mire qué opinaron sobre esto. Vas a salir en el as, pero en la contraportada, porque te estoy rompiendo el as, no ves como yo te rompo, mi chaval. Esta no sé si la pillarían porque es un contexto muy nacional de España. Yo no sé si en el marca o el as, en la contraportada aparecían como, había siempre como una mujer en bikini que no sé qué, no recuerdo específicamente de qué, porque creo que es algo que ya no se hace, pero se hacía como hace 20 años, ¿sabes? Y era como que aparecía una modelo o algo, ¿no? En la contraportada, cierto. Me ganas en una nacional, trabaja pa' Quesada, este puto subnormal, así que indirectamente trabajas pa' este chaval. Aquí fue en la saquera Amarilla, yo creo que ya han lanzado esa rima. Sí, 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 se la dijo a Navas. Esta es que se la dijo a Navas. O sea, es que Amarilla, Naranja. Porque esta literalmente le dijo, tu jefe es Quesada, pero claro, entonces trabajas para mí, porque tal. Le dijo algo muy, 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 muy similar. Igual que la de, sí, yo me he quitado el relleno y por eso quito hoy el relleno de la nacional. Esta también la dijo, ¿entiendes? El mismo, el mismo cabrón, creo que ya ha lanzado esa rima. Pérdida, cabrón, ¿a quién fue que se la lanzó? ¿Dónde fue que yo escuché esa rima? ¿Anabas? ¿Anabas? Te piensas que me ganas en una nacional, trabaja pa' Quesada, este puto subnormal. Bien, bien, el Gabi la pilló. También te trabajas pa' este chaval. Pero que dicen, no lo va a encontrar. Sobre todo me interesa ver las opiniones, más allá de la propia reacción. Me gustó mucho cuando este marico se trabó por la sala de la tranga, tanga, tanga que como intentó como jugar con él. Eso también me muestra mucho freestyle, cabrón, es imbrástima que no le haya terminado de salir. ¿Cómo es el Rimmel Run? A ver, a mí me gustó más lo que hizo Segreles, pero no sé si esa parte donde no rimó por as le va perfecta. O sea, a mí también me parece que me gustó más lo que él hizo, a mí me gustó más lo que él hizo con el tema, pero siento que no termina de demostrar que gana este round, porque el Frosty también tiene unas otras que con él está bien, pero yo siento que se ve mejor Segreles. Sí, exacto, pero ahí es donde te digo, depende del jurado, porque yo creo que si no le meten el patrón ese, que no rimó por as, ni por as. Después la... Sí, pero no ha funcionado, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, siento que es mejor Segreles, pero que igual se puede definir aquí. ¿Vale? Segreles se le caben varias también. A ver esta. Sí, tío. Yo tengo actitud, qué bueno. ¿No era el que se había quitado el relleno? Vaya rellenón, pero Segreles no. Es comparar el Ajax con el Freydenón. Eso es algo que no vi. Eh, no. Segreles rima ahí más o más. Salió mal, nació mal, algo así. Relleno de la nacional, voy a reaccionar si parece una acción man. De la nación más, este nació mal. Su madre tuvo un hijo y le salió mal. Este nació mal y le salió mal. Y le salió mal. Y a Red Bull le salió muy mal la nacional. Tú no pones pasta para el santuario de Frank, porque ahí no tienen pingüinos de Madagascar. Es que, ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué, bro? Dilo, Javi. Dilo, Javi. Pero, va por la misma terminación, ¿no? O sea, a ver. Anda va. Yo siento que puede ser premeditado. Vamos a revisar el bar, vamos a revisar el bar. Vamos a revisar el bar. Anda va. A ver. Anda va. Pero si viene de la nada, bro. Viene de la nada. Y le salió mal. Y a Red Bull le salió muy mal la nacional. Tú no pones pasta para el santuario de Frank, porque ahí no tiene... Ojo, ¿cómo estás rimando con la nacional? Le salió mal. Tú no pones pasta para el santuario de Frank. Dios. Es que eso es lo que te digo. O sea, yo no pongo en duda que haya sido... Es obvio. La supongo, ¿eh? Porque por lo menos la metió con la terminación final. Claro, sí. O sea, aprovechó que hizo Action Man y de ahí tacatá, ¿no? Anda va. Además, también te digo que es una terminación muy simple. En el sentido de que viene de rimar chaval con subnormal, chaval con As. O sea, rimar con la A lo hace todo el mundo. Amarilla va a porse, papá. Que va. Está rojísima. Está rojísima. Nada, nada. Amarilla. Está rojísima, bro. Sí, sí. No, la amarilla está bien. Esta. Es que hay tres o cuatro más. Pero que son de roja, bro. Un EI, te estamos viendo. Basta para el santuario de Frank. Porque ahí no tienen pingüinos de Madagascar. ¡Ay! La del pingüino, qué movida. Es que qué gola, Adán. A ver, un cacaban. Mocas. Ya le han consentido pensar las cuartas. ¡Aaah! ¿Listo? 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 ¿Sabes lo que querés decir esto, no? ¡Je, je, papá! ¡Papá! ¿Y esto? Disculpa. ¿Y esto? Pero a mí me respaldan, aunque no salgan con sentido. Ya le han consentido pensar las cuartas. ¿Pero por qué? ¡Ja, ja! Ah, es para force. No, espera, no estoy entendiendo. Tu disciplina es que solamente te culpas. Porque tú a Quesada se la chupas. Prefiero el mejor viaje que me hagan mis viajes un hijo de puta. Pero a mí me respaldan, aunque no salgan con sentido. Ya le han consentido pensar las cuartas. Para force. Es para force, ¿no? No, mosca fue, mosca fue, dos amarillas. ¿Sabes lo que querés decir esto, no? Pero es que esa es de roja también. ¡Papá, papá! ¡No te vas para fuera! No, mamá, no. Y ahora sale con esto, ¿no? Es que tú a Quesada se la chupas. Prefiero el mejor viaje que me hagan mis viajes un hijo de puta. Es que esas dos son increíblemente, pero eliminan todas. Pero a mí me respaldan, aunque no salgan con sentido. Ya le han consentido pensar las cuartas. ¡Pasta la locura! Y a mí me encanta si me falta contenido porque me tiro al vacío y no me importa no acabarla. No, ya está, ya está. Ya está. Ya fue. Ya está. No, aquí Gaviria está bastante objetivo, ¿eh? O sea, Chan tampoco dice mucho. ¿Otra más? ¿Otra más, no? ¿Esto también, no? Otra amarilla, bueno. Otra amarilla, mano. Otra amarilla, por favor, se va a dar esta acumulación. ¿Tú dices qué es? Me vacilo, me vacilo este contenido de los Benetos. ¿De dónde la saca? A ver. Es que es una barra, esa barra está dura, huevo. Es que el freestyle ya te lo explica, no ha sido tan veloz. Del jarrón yo creo que no dice nada. Pues ahora se viene el jarrón de porcelana. Tus métricas coloreadas. Para los datónicos rimas igual que Navas. Otra por la cara. Prefiero rapear para los naltónicos cínicos que para los típicos tópicos. La preparada Navas melancólico. Se prepara una y encima se pone infórico. ¡Era infórico! Y la cereja conectaba. No, pero da igual. Claro, creo que es el más cierre de segreyes. Lo que pasa también es que, no sé, en vivo la vi que era más de segreyes. O sea, me parece el segreyes, pero en vivo me parece una locura, huevo. Y eso que en esta se la estás dando. Estás como equilibriando más la batalla y en aquel momento no le sacamos tantas amarillas a Force. Entonces, imagínate. Claro, bro. O sea, es que no me puedes decir que la batalla ahora te parece menos de segreyes cuando estás parando a cada rato la reacción por cuanto menos dudosas de Force. O sea, pero es que no había una o dos. Es que hay tres o cuatro, cabrón. ¿Cómo me vas a decir, bueno, es que segreyes aquí, es que falla el cierre, entonces... Hermano, que estamos hablando de un tío que hace trampa, por ende se le invalida. Ya está, no hay más. ¿Y ahora? O sea, le estás comprando más teniendo las amarillas encima. Me pareció más impresionante en el primer momento segreyes. Porque ahorita me estoy dando cuenta que falló un montón. Claro, que tiene errores, que tiene errores. ¿Pero por qué hace free? Es que es por el calor, por lo que está haciendo. Pero... Pero jamás de Force. No. Jamás. Pues podría decir una réplica. Anda, anda, anda. Que va, que va, que va, que va. Pero es porque yo te digo que puedo comprar que la gente esté calificando como, esté masillando mucho los errores. Y por eso puedo imaginarme la lógica de lo de Fabiuk y Menas, ¿me entiendes? Ahí tampoco es lógico. Escucha, la rima nada más de la cuarta barra, no me importa. A ver, recapitulemos. Punto número uno. En el freestyle, entiendo que los errores se deben penalizar hasta cierto punto. La cuestión es que en el free no hay que valorar quién falla más, sino quién acierta más. ¿Ok? No hay que tener en cuenta, ah, bueno, es que ha fallado menos y acierta más. ¿Me explico? O sea, no, no, no puedes ir todo el rato, es que está fallado, está, 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 que no, no es por ahí. O sea, justamente el que se arriesga puede fallar y hay que permitir ese fallo dentro de lo que cabe, teniéndolo en cuenta, obvio, pero no siendo tan determinante. Quien arriesga y falla, vale, ok. Pero cuando acierta, acierta mucho. Entonces, quien acierta más es mejor, no quien falla menos. Ahí está el punto. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es que estamos comparando freestyle, freestyle de verdad, que se nota, que está hecho al momento, contestando, elaborando desde la primera, en comparativa a alguien que no está haciendo free. ¿Cómo no vas a tener en cuenta las trampas? Es que ya está. O sea, no puedes decir, hostia, es que réplica. Es que es imposible. Me está metiendo 20 goles con la mano. Ya está. Ni pensarla, porque esa es la mejor de todo el rato. O sea, esa rima le gana a todo lo que hizo Force. ¿Sabes qué fue lo que pasó aquí? ¡Cádiz en tres! Force está de este lado, ¿no? Ahí, chamba, que todo se la dan y el otro da de réplica. Es que no hay ni un voto, o sea, le dije. Nadie se la da a ese grello, güey. O sea, es que a nivel de impacto allá, no sé qué habrá generado, cabrón. Pero si el público se cayó. Pero es que es raro, porque en el audio de consola tampoco se nota que le hayan gritado mucho a Force. Pero si no le gritan nada. Por algo la gente se enloqueció, me dijeron que le han estado gritando más a ese grello. ¡Mira este, mira este, mira este, mira este! ¡Mira este, ya va! ¡No, Baboni, mamá huevo! Baboni va así grande, no, no, Benito. ¡Oh, mira a Force! ¡Mira a Force la cara que pone cuando hay que el público está chiflando y dice pa' atrás! O sea, ¿el punto cuál es, entonces? No, vale, yo ahí... Escúchame, yo ahí le tiro otro besito. Y ahí le digo, tú siendo el villano, tú tienes que salir ahí. Si usted no se lo ha jurado, carajo. Escúchenme, griten más duro a ver si en la otra pierdo. ¡No, de una! ¡Claro, de que bancársela ya que, huevón! O sea, en resumidas cuentas, ¿cuál es la conclusión de estos dos? De que sí, bueno, Force se las prepara, pero aún así puede ser una réplica. A mí me estás jodiendo, ¿o qué, tío? Al final no se mojan. Bárbaro. O sea, llevan todo a la batalla diciendo prepa, 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 para al final decir... Pues venga, pues puede ser una réplica. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ganas de creer lo que pasa es que te salta el vídeo? ¡Cabrón! Literalmente hay un corte. ¡Claro, de que bancársela ya que, huevón! A ver, así que... ¿Me estás vacilando, qué raro? Dicen que ganó Segreyes, ¿dónde lo dicen, bro? O sea, literalmente Chan dice... Bueno, es que aquí no parece tanto de Segreyes. Eh... ¡Capo! ¡Réplica! ¿Cómo que Manel, sí? Es que estaba superado por la vida completamente. Es que hoy te he fallado, una no me votan. Supongo que es porque es Red Bull, ¿no? ¡Fuerte aplauso para el freestyle! ¡Estas son las cosas que ocurre Marina! ¡Vamos con la siguiente, ¿no? Bueno, en su línea, ¿no? O sea, tan tranqui. Bueno, sí, vale. De Manel, vale, vale. ¡Será pelado! Solo necesito saber si está Ben o no, di algo. ¿Pero a ti qué te pasa, hermano? ¿A este señor qué le pasa? ¿Qué dices de Benet, bro? Benet, literalmente, lleva retirado 20 años. ¿What the fuck? ¿Qué le pasa a este señor? Tengo que volver a trabajar. Dime si Benet está en rap sin corte, el nuevo de follones. Yo qué sé, primo. Pero si el Benet, bro, ni se mueve de la silla. Yo qué sé. Me la pela. Este... A ver. Es que le está haciendo un quebrero, pero no es por eso. Y ahora si no esperas tanta, ¿cuánta, cuánta? Una vela tienes que usar, ¿no? No hace falta adornarla, soy capaz de tirar tanta. Que tu carrera voy a quebrarla y no habrá nada más. Sana más, vete para Panamá para sanarla. Esas heridas que te han dejado el puto freestyle. No, cállate la boca porque eres un incapaz. En esta batalla te estoy partiendo a la mitad. En la cementería... Ah, está con Chuty por ahí y todo. Y nunca va a parar. Yo te digo que eres un hijo de puta. Sin más. ¡Oye, mi madre! Así se hace mi carnal. ¿Piensas que me ganas y hoy te voy a reventar? A ver. Con el pelirrojo no te llevas mal. Pues le mando un saludo a ese subnormal. ¿Qué pasa, Caín? O sea, se raya un montón porque se cree que no usa la terminación. Force tampoco y aquí, bueno, bien. ¿Qué pasa, Caín? Lo que pasa. Pero... Voy, 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 voy a... Voy. Se ha calzado tres veces, ¿eh, va? Se le ha ido la olla... Sí, no, el frío de verdad, loco. Yau, 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 lo siento idiota, me parece que no tienes actitud Hoy te toca contra Force Cabello con plenitud Ya no es tu manager, pues allá tú Él te despidió del equipo y yo te despido de Red Bull Yo tengo actitud, qué bueno ¿No era Force el que se había quitado el relleno? Oye, lo de Kapowbroken, dice Mute, que es bueno O sea, aquí imagino que sí, por lo de la selábica Vaya relleno, pero se greyes no Es comparar el Ajax con el Feyeno Con el Feyeno está la fundamental Me parece que ahora yo te voy a reventar Lo que hice con mi barriga, lo hago con el chaval Porque yo ticno el relleno de la nacional Repetida El relleno de la nacional, voy a reaccionar Si parece una acción man De la nación más, este nació mal Su madre tuvo un hijo y le salió mal Sí, y le salió mal Y a Red Bull le salió muy mal la nacional Tú no pones pasta para el santuario de Frank Porque ahí no tienen pingüinos de Madagascar La del pingüino que movía No sé, yo veo Al menos en relación de Kapow Yo entiendo que está allí, está con gente y tal Pero Es que veo como una especie de Permisividad de ¿Qué más da? ¿Qué más da que sea prepa? ¿Sabes? Es un poco eso En ningún momento se juzga Si lo que está ocurriendo ahí Es o no freestyle ¿Sabes? Escucha lo que dice Chuty ¿Cuándo? Está rodeado de puros amigos Ya, pero ¿Cuándo le dice Chuty? Al final O sea, es como que Tratan de evitar mojarse O sea, aunque sea muy evidente Es como, bueno Justo al terminar la batalla Chuty acaba de decir que fuman muchos porros O réplica O sincero que es No, ya, pero No es por eso Ah, bueno O réplica Es que a José la primera Pero ¿qué dicen, bro? ¿Es Chuty? No lo sé Yo creo que sí es Chuty O sea, parece que es Chuty Por cómo habla ¿Sabes? Por cómo habla Parece ser No podemos afirmarlo Pero Hostia, no sé, tío Yo creo que nadie en su sano juicio Verdaderamente piensa que ha ganado Force, tío What the fuck Qué batalla han visto No sé, tío Y después de la pitada O sea, que Réplica O sea, se la pela Fíjate Es que, hermano Literalmente No me quiero calentar Yo entiendo que sois amigos y todo el rollo Pero, mira Escucha el hooligan ese día Réplica Manel 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 O sea, que es que da igual Que es que Aquí lo que importa es ganar a toda costa Da igual Si lo haces con trampa Si no Hermano Pitada monumental y se las pela, eh No sé, bro Yo lo veo Yo es que lo veo como un círculo súper condicionado Donde entre ellos mismos se avalan y ya está No hay más No hay más Básicamente Y, bueno Sobre todo Sobre todo lo que transmiten O sea, la sensación de Permisividad con las preparadas Sí, son el flow sectarismo Ese es el rollo Ese es el rollo Pero por completo A ver, suen, tío No sé O sea, ninguno ha sido tan vehemente como yo Ni tan contundente Entiendo, ¿no? A ver Díselo al gazil Y algún amiguito más Lo siento, puto subnormal Te doy en el principio Y la sigo hasta el final En esta guerra Vienen para pedirme paz Te va la bandera blanca Y te la intentas fumar Me parece que no tienes actitud Hoy te toca contra force Que ha venido con plenitud Ya no es tu manager Pues allá tú Él te despidió del equipo Y yo te despido de Red Bull Yo tengo actitud Qué bueno No era fuerza No tiene nada que ver En la batalla Otra vez Le han consentido pensar las cuartas Y a mí me encanta Si me falta contenido Porque me tiro al vacío Y no me importa no acabarla Madre mía, bro Ya está Literalmente aquí todo el mundo dice Ya está, ¿sabes? Y es verdad Y es verdad A ver la conclusión final O sea, se creyes Se le han visto malas costuras, tío Pero es que fuerza Mira, lo del santuario de Frank Era la preparada para mí La preconcebida del pingüino de Madagascar Sí Eh, qué mal la has sacado La has sacado dos, tres cosas, tío Que es que no tienen nada que ver RQ la ha vuelto a sacar otra vez a Quesada En el 4x4 Nada, es una batalla clarísima de segreyes, tío Hombre, pues mira El único que ha dicho las cosas como son, bro El único realmente que se ha mojado Y ha dicho Esto es preparado Esto igual Y la batalla de segreyes Ya está Es que O sea, es tanto pedir esto Es tanto pedir Ser sincero Ya está Es que ya está, hermano Tampoco hay que darle tantas vueltas De que no se quiere De que esto Que lo otro Hermano El tío es un prepas Se la ha vuelto a pillar con Varias preparadas Que además Son súper cantosas Las tira de puente además Para camuflarlas Porque es un experto Haciendo trampas Y el tío lo dice Y viene ahí Porque supongo que esto será En directo, ¿no? Aquí sí son facts de suel Al fin, tío Se cayó un poco Claro Si es que ¡Jurado! ¡Cádiz! ¡En tres! ¡Hala! ¡Forge! Mira, la peña con las manos En la cabeza No dice nada más Pero lo que dice Es lo justo Es lo justo La verdad O sea, son de momento Es lo único Que ha dicho Las cosas como son No pongas caritas Que el freestyle Ya te lo explica No ha sido tan veloz No Hermano, pero es que Es brutal Como absolutamente Todo el mundo Con dos dedos de frente Dentro de la disciplina Ya es que Se miran Y es como en plan Es que no hace falta Decir nada, bro Mira esa mirada De Juancín, bro Mira esa mirada De Juancín, bro Y hasta Maxi dice Huele mal, tío Huele mal El Juancín se parte Es que son tan evidentes Ay, qué bárbaro, bro Y a ver la de atrás Esta Y esta no dice nada No sé si por qué No la entienden O qué Pero Hostia, bro Es preocupante La situación A la que hemos llegado Espérate un momento Y acabo con la De los dos De los dos Acaba de decir Que Segreide Se las ha preparado También Una polla De los dos Sí, sí, sí ¿Cómo? Bueno 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 Ya 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 había que decir Una parida Capo dice Que la de tirar salvación Es escrita ¿Qué? Pero como que de los dos Ah, mira Si está Capo aquí ¿Qué dios, Capo? ¿Has dicho eso? Dime que no, por favor De los dos Sí, sí, sí Sí, sí La del viaje Que apagar el avión Sí Muchos lugares Obvio La más está suelto, tío Para mí es clarísima De Segreide Para mí es de Segreide Sí Claro Estuvo muy tranquilo Contestó un par Muy bien Contestó Porque además Eran respuestas Porque agarraba La terminación Las últimas dos terminaciones Agarraba el one two Que Forza no había hecho Porque tenía solo rimado Con la última Y agarra el one two Y seguía haciendo Uno, dos Y aparte vimos una versión De Segreide De Segreide Para mí mejor Que la de la Nacional pasada Para mí fue casi Que de lo que más me gustó Segreide De Segreide Hasta ahora Muy raro Muy raro Bueno, esto Al final Solo confirma La gravedad del asunto Quiero decir Hemos llegado Hasta tal punto Donde creadores Público in situ Público online El 90% O sea, es que El 90% De gente Que sabemos Que sabemos de esto Es tan clamoroso Tan clamoroso Que es que estamos Todos de acuerdo Vale Llegados a este punto Quiero decir ¿Qué hacemos? O sea ¿Qué se hace? O sea ¿Cómo procede El funcionar ahora? Si absolutamente Todo el mundo Lo ha visto Que se ha tirado 20 preparadas 20 preparadas Tío Que le han robado Un tío Que tenía un montón De ilusión De ilusión Que además Venía con un nivel Increíble Que podía dar la campanada Nivel prime ¿Qué hacemos? Porque yo el discurso Que estoy viendo Por parte de los amigos De Force Ay no Pobrecillo Force Ha hecho trampas Pero no os paséis con él ¿Cómo procede? ¿Cómo sigue? Porque hoy Ya es lunes por la tarde Y Force sigue sin aparecer Este señor Sigue sin dar la cara Blon Pues estará reaccionando ahora No sé qué habrá dicho O qué dirá Ya lo veremos No creo que vaya a venir El debate Skone ha dicho que Bueno Ha dado sus propias declaraciones Ha dicho que iba a venir A cualquier canal No va a ir a ninguno seguro Entonces ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? O sea ¿Vamos a permitir Que este tío Vuelva a subirse a un escenario? ¿O cómo es? ¿Tan tranquilos? Porque encima No es la primera Es la segunda ocasión ya La segunda vez que Además Carga un tío de Lander Primero fue solo caos Y ahora sí os egreyes ¿Cómo sí, bro? ¿Pero qué quieres? Cada el camino de la vergüenza Del Juego de Tronos Yo creo que sí, capo Yo creo que tendría que Salir a bancársela Dar la cara Y evidentemente Ese camino de la vergüenza Ya lo ha pasado, ¿eh? O sea, Bruno Ese camino Es cuando Beca le coge Y le dice Chicos, dale un fuerte ruido Tal, no sé qué Que fuerza agacha la cabeza Porque sabe que ha hecho trampas Ha avergonzado ¿Sabes? Señor, le amenazaron por la calle Muy bien Eso me parece mal Y estamos todos de acuerdo En que las amenazas No proceden Pero estamos hablando Del asunto profesional A force no hay que dejarlo Subirse a una tarima más Básicamente, ¿eh? Así de sencillo Tajantemente Este tío no puede Seguir improvisando Bueno, improvisando Quiero decir No improvisa Pero que no puede Estar haciendo trampas Constantemente Sin ningún tipo De penalización Si todo el mundo Sabemos que este tío Se las ha preparado Bro, es que no puede Volver a una Red Bull Es que para mí Es que no tiene hueco Y es que encima No es la primera vez No es la primera vez Entonces, evidentemente Nunca voy a estar de acuerdo Con los insultos Amedrentar Amenazar Etcétera 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 Pero si eso estamos todos De acuerdo Esa gente retrasada Y además Es que nos hace un flaco favor A los que sí que estamos Haciendo una crítica profesional Y para mí la crítica profesional Es que este tío Primero Tiene que dar la cara Que no se vuelva a esconder Porque va a volver a esconderse Durante un año Como hizo con el viaje de su vida Este No va a hablar Cuando hable Habrá pasado un montón de tiempo O se pondrá en directo Y sin más La dejará pasar Y punto pelota Y aquí como si no ha pasado nada Y venga otra vez Al mismo ciclo Y al mismo bucle De venga, voy Todo el mundo sabe Que se las prepara Nadie dice nada Ya va siendo hora De dar ejemplo Es que esto tenía que haber ocurrido Ya con lo del viaje de su vida ¿Y ahora qué? O sea, ya ahora Que todo el mundo encima Estamos de acuerdo Seamos profesionales Y seamos consecuentes O sea Luego yo me cargo el freestyle Pero un tío Que se las prepara abiertamente No Todo el mundo lo ha visto Hostia Lo que no entiendo es Si todo el mundo vio Que eran prepas ¿Por qué lo votaron? Entiendo Porque no penalizaron Las preparadas Básicamente Básicamente O sea No hay otra manera De entender el El resultado No sé Cómo procede ahora mismo Yo ahora estoy Todo rayado En verdad O sea Me parece tan injusto Tío Me parece Tan, 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 tan Injusto Pero aquí el problema Es que gana Esa batalla realmente ¿No? Quiero decir Al final Tiene rima De dudosa procedencia Lo vemos No No Capo Cabrón Cabrón Quiero decir Una cosa Es que una rima Sea sospechosa Como puede ser La de Barón Con la de Israel Y Palestina O Para mí Que es otra Para la de Barón Que le tira A Navas Con la de Rimas una de 100 ¿Vale? Otras tantas Una cosa Son de dudosa procedencia Pero estas son Evidentes O sea Son evidentes Una cosa Es que Bueno Puede serlo Y otra cosa Es que Llegados al punto De que como todos Pueden ser preparadas Permitamos hasta Las más clamorosas No